Ramfis Hoy del pueblo, vamos a apoyar la nación, la patria te necesita, vamos a darle su valor Ven pueblo dominicano, que no todo está perdido, la patria te necesita, vamos con Reviturillo Ven pueblo dominicano, que no todo está perdido, la patria te necesita, vamos con Reviturillo Vamos todos a votar por Ramfis, que no todo está perdido Vengan démosle voto a Ramfis, que todo estamos contigo, porque el triunfo será de Ramfis, vamos con Reviturillo Porque el triunfo será de Ramfis, vamos con Reviturillo Óyeme, con Ramfis en el poder, temblarán los montes de mi tierra, el amor renacerá, la vergüenza llegará La patria está morimunda, vamos a pasarle suelo, que con Ramfis en el palacio, renacerán nuestros pueblos Vamos a darle el voto a Ramfis, y por favor no te olvides, porque así vamos a tener el buque del Caribe Ven pueblo dominicano, que no todo está perdido, la patria te necesita, vamos con Reviturillo Ven pueblo dominicano, que no todo está perdido, la patria te necesita, vamos con Reviturillo Vamos todos a votar por Ramfis, que no todo está perdido Vengan démosle voto a Ramfis, que todo estamos contigo, porque el triunfo será de Ramfis, vamos con Reviturillo Porque el triunfo será de Ramfis, vamos con Reviturillo Vamos todos a votar por Ramfis, que no todo está perdido Vengan démosle voto a Ramfis, que todo estamos contigo, porque el triunfo será de Ramfis, vamos con Reviturillo Tu profeta corazón, óyeme, y esto será mano dura, pero sin gritadura, suavecito mamá, eso Pero con Ramfis